Antena Deportiva TV es una presentación de Pizzeria Añelol. Cuéntanos un poco cómo se vivió el empate entre el cuadro de Palestino con un buen primer tiempo del cuadro de Porta Temuco, pero que en la segunda etapa se vio un poquito angustiado con las constantes llegadas de Palestino. Sí, la verdad que fue un partido bastante disparejo, sobre todo en el primer tiempo y en el segundo, fueron distintos, distinto la palabra, no disparejo, creo que en el primer tiempo manejamos mucho el partido, al ritmo que nosotros queríamos, no sale el gol, por ende hicimos todo más lento, ya que estábamos de visita, creo que manejamos bien los tiempos. En el segundo tiempo, bueno, creo que errores también nuestros, detalles que podrían haber sido, los podríamos haber solucionado y nos hacen dos goles. Entonces, cambia todo el escenario del partido y creo que ahí nos complicamos solo en lo que teníamos que hacer durante ese partido, sobre todo en el segundo tiempo. Después una generalidad de un compañero que nos hace empatear el partido, que yo creo, a mí entender, no lo merecíamos ni siquiera perder. Así que, pero ya está, hay que aprender de los errores, hay que estar ahí para solucionarlos. Creo que el equipo va en alza, se ha visto un mejor desempeño durante estos últimos tres partidos, creo que hemos mejorado bastante, así que nos quedamos con lo positivo y a corregir los errores que hemos podido cometer. ¿Es una racha o es constante la perseverancia en el trabajo hablar de estos resultados positivos, Memes? No, no sé si racha, son hartos los factores, yo creo que influyen. Desde que empezó el sol empezamos a tener mejores resultados, una cosa obvia yo creo, nos trasladábamos de uno escenario a otro, entrenábamos en Rosen, donde era un barrial, porque la cancha es buenísima, pero la lluvia no paraba, teníamos que estar entrenando sintéticos, no entrenábamos nunca en el becker, entonces eran varios factores yo creo que influían en eso, pero empezó el sol y empezamos a hacerlo de mucha mejor forma, entonces yo creo que eso también va afectando a nuestro juego, porque tenemos jugadores de buen pie y creo que lo estábamos desaprovechando por un tema climático, yo creo que es una cosa evidente que siempre pasa acá en la zona sur. Así que esperad nomás que lo que venga ahora para adelante sea mucho mejor, tenemos muy buenos jugadores, lo hemos hecho bastante bien en los últimos partidos, hemos rescatado puntos de visita y de local hemos ganado un partido simplemente porque, que es con Católica, esperemos que el próximo partido local sigamos siendo fuertes y que sigamos siendo el equipo bien compenetrado como ha sido hasta ahora. ¿Más tranquilo con el puntaje en la tabla, tanto en la acumulada como en la de la transición? No sé si tranquilo, porque nosotros aspiramos más en realidad, nosotros queremos estar siempre en la parte alta de la tabla, si bien es cierto nos duele que no podamos haber agarrado los tres puntos ahora, porque también queríamos estar arriba, el campeonato está muy peleado, gana cualquiera en cualquier partido, entonces creo que eso nos favorece tanto a nosotros como a algunos rivales, entonces nosotros no miramos la parte baja de la tabla, sino que tratamos de aspirar arriba, sabemos que ganando dos o tres partidos nos metemos otra vez en la pelea para una Copa Internacional, que es uno de los objetivos claros que podemos tener, entonces esas cosas yo creo que vamos viendo, más allá de si por el tema del descenso no estamos preocupados de eso, sino que preocupados solamente de hacerlo bien, de que el equipo va mejorando y esas cosas yo creo que van ayudando a la confianza del equipo y a la confianza del cuerpo técnico también. ¿Cómo evaluas tu rendimiento personal en lo que va del torneo de transición, Memes? Lo evalúo, trato de hacerlo lo mejor posible, hay veces que uno comete errores y que es normal, porque el puesto de arquero es así, estamos al filo de ser figura o ser el villano, pero lo asimilo a un hecho de que trato de trabajar día a día para que el fin de semana se vea un resultado, a veces se ve, a veces no, porque es fútbol y uno tiene que entender que es así, pero el trabajo que nadie puede decir nada de mi trabajo porque trabajo al 100% y me esfuerzo día a día para poder entregarle una tranquilidad al equipo, a la gente que va a ver un partido y que esté tranquila que en el arco trato de hacerlo lo mejor posible, así que mi evaluación es totalmente desde el trabajo hacia poder representarlo el día del partido, a veces se representa y a veces no tanto. Antena Deportiva TV es una presentación de Pizzería Añelol.